La monarquía es un robo, la democracia representativa es un robo, es terrorismo, el rey soy yo, el rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones, la que ahora llaman reina era una presentadora de la tele y eso es lo que sigue siendo para mí y que me metan a mí también en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí. La monarquía es un robo, es una cosa que se hacía en el siglo no sé cuándo, cuando la Edad Media y cuando los dragones, para proteger a los campesinos. ¿Sabes lo que te digo? Esa mierda tiene que desaparecer del mundo racional y dentro de poco la democracia representativa también, porque no hay que votar para elegir a otro, uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y si tienes algún problema con los insultos, a todo el mundo nos insultan y la vida es así, lo tienes que afrontar como lo afrontamos todos. Yo soy un personaje público y a mí también me insultan y yo hago algo por lo menos, ¿sabes? Tú no estás haciendo nada. Si este es el problema con el rey, tú no estás haciendo nada, no sirves para nada. Si eres un diplomático, llámate diplomático. No eres mi rey ni eres el rey de nada, ¿sabes? Y si tienes algún problema con eso, lídialo tú, pero déjanos... Es que no tiene ninguna legitimidad, es que nadie la ha elegido, es que no tiene que estar ahí, ¿sabes lo que te digo? Entonces, me da igual que sea Baltónico o Evaristo el otro día, que le pararon por letras que lleva 30 años cantando. Uno de los tíos que mejores canciones populares ha hecho en la historia de España, de las mejores letras que hay. ¿Qué pasa? El PP acaba de ser condenado porque son unos putos corruptos, que hablen con esa peña, ¿sabes? Que está demostrado por un juez, que no vengan a hablar de lo que dicen chavales que no tienen ni puta idea. Al final el baltónico no es ningún lumbrera, ¿sabes? Es un chaval que no tiene puta idea. O sea, tampoco es... No es un presidente del gobierno que ha estado robando a la peña. Es un chaval que está haciendo música y subiendo la internet. Mi intención es seguir así y que me metan en la cárcel o que intenten meterme en la cárcel demostrará todo lo que estoy diciendo, ¿sabes?